Y bueno, pues trayéndole los servicios de salud que tanto necesitan aquí los ciudadanos y estar cerquita de ellos como siempre se los dijimos. Aquí que me acompañan algunos regidores, los cuales les agradezco su compañía. Están diciendo que salió una persona positiva de COVID, que eso es importante tener aquí nosotros los controles. Le agradezco a la doctora Liliana, a la secretaria Leticia, por estar al pendiente. Aquí traemos todo, obviamente lo más importante, la salud. Obviamente traemos los doctores, consulta médica, consulta hasta ginecóloga. Y bueno, va a haber también el día viernes, va a estar otra vez la brigada de salud animal, que la verdad ha tenido mucho éxito. Los ciudadanos nos lo pidieron mucho y ya lo estamos aterrizando. Y aquí mismo va a haber una brigada para los saludos. La semana pasada que fue en Linfanavit fueron 200 personas y también fueron 200 animalitos la semana pasada. ¿Y contentos el avance que se está dando? Sí, la verdad sí, contentos porque, mira, aparte del corte de cabello, todo, todos les estamos acercando a la colonia, la salud, la higiene, todos les estamos acercando a los ciudadanos para que no tengan que desplazarse al centro de la ciudad. Y muchos no están todavía muy confiados con el tema de la salud y no se quieren acercar a los hospitales. Entonces, traemos nosotros como municipio, como administración, los servicios cercanos de los ciudadanos.